Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están en este 9 de mayo con la luna en Géminis? Luna en Géminis, luna charlatana. Y Géminis te digo una cosa, aprovecha esta luna que ya está a los 7 grados 43 para tomar una inhalación de paz y exhalas armonía. Te aviso, porque vienen como, o sea, de acá al 25, pasa rapidísimo, porque realmente pasa rapidísimo, pero estamos ahí como con cambios, Urano 22 grados y Júpiter ya está a los 26 grados 7, o sea que le queda muy poquito para ya entrar en tu signo. La luna trajo una información que te vino muy bien, estás como, bueno, como acomodado en eso y bueno, y trata de, yo creo, como de reorganizar tu energía, que es súper importante. Entonces, Aries está en este momento de comunicar, de negociar, de vender, de hablar, de mandar mensajes, de hacer un viaje también. Y tu carta es el Rey de Oros. Qué linda carta para vos, Aries, hoy. Tal vez vendas algo, ¿quién te dice, no? Esa cuestión que es, eso que no usas nunca y viene alguien que dice, ¿y esto lo tenés a la venta? No, lo puedo vender. Acá está. Se vende, se vende, se vende. El caminador que compraste y que no usaste nunca lo vendes. Acá está. Yo me tendría que comprar un caminador. Capaz que alguien me quiere, capaz que alguna marca me quiere regalar un caminador. ¿Vio? A usted le vendría bien una bici, prefiero el caminador, le digo. Pero, no sé. Pero no sé, yo con que me regalen un caminador, ¿vio cómo es la cosa? Porque se me está complicando el ejercicio y voy a, por lo menos, un caminador. Me nunca mangueo nada. ¿Vio que nunca mangueo nada? A ver quién recoge el guante. ¿Vio alguna marca que diga, bueno, vamos a regalarle un caminador a Lourdes para que camine y yo todas las mañanas me levanto, camino y empiezo el día. Porque se me está complicando. Son esos momentos donde uno dice, bueno, Aries, la plata. Aries va a tener la plata para regalarme el caminador. Mirá, capaz que Marcelo Tinelli me manda un caminador desde allá. Y no, yo lo acepto. Tauro, momento de conectar con lo económico. Tauro, estás en una luna, recién la luna nueva. Hoy pasa todo a los recursos, o sea que estás como conectando con los recursos. Y tu carta es el dos de oros y seguramente, dos de varas, perdón, dos de varas. Seguramente te encuentres con alguna situación que te obstaculiza el avance. Puntualmente en lo económico. No es para desesperarte. El dos de varas rápidamente se convierte en movimiento. Pero hoy tenés un obstáculo en lo económico. No sé, vas a buscar la plata, la plata está, pero no la podés retirar. Te olvidaste la cédula, la dejaste. Te dicen, no, esta cédula no sirve. Viste esas cosas que nos pasan cuando necesitamos la plata y te encontrás con un obstáculo. Bueno, bueno, ahí está. Gemis, la luna te está visitando, por lo tanto estás en un comienzo, un comienzo energético súper bueno. Tu carta, el sol. El sol te dice, avanza, brilla, todo sale bien. O sea, es como te dije al principio, disfruta de esta lunación porque te viene muy bien a esta altura del mes. Muy bien a esta altura del mes. O sea, te permite avanzar muy bien. Cáncer, sos el que tiene que cuidarse de lo que dice, de lo que hace. O sea, tenés que tener cuidado en este sentido de las cosas que suceden a tu alrededor. Tu carta es el seis de espadas. Y el seis de espadas está diciendo que pueden venir cosas nuevas, dentro de las cuales puede venir un viaje. Pero también es como me salgo de esta situación que no me cae bien. O sea, me aparto de aquello que no me hace bien, lo que no me aporta, me voy de ese lugar. Leo, momento de cambiar, momento de reorganizar, momento de liberarte. Hay que liberarse de las cosas que no nos sirven. Hay que liberarse de todo aquello que no te está dando frutos o lo que no te está dando oportunidades. Es correrte de ese lugar donde no te sentís cómodo porque es como, bueno, salirte, independizarte, diría yo. Tu carta es las de espadas. Seguramente hagas cambios radicales. La iluminación te invita a hacer cambios. Y en las de espadas es que los cambios sean radicales. Entonces es nuevas ideas, salgo, venía como por acá, no, me arrepiento, voy para el otro lado. O sea, como rápidamente puedo ver otro lugar, puedo ver otra manera y lo que hago es salgo para otro lado. Me voy para otro lado, eso es así. Virgo, momento súper interesante porque es el momento de los logros. También es el momento de los reconocimientos, hablar con jefe, hablar con autoridades. Viene bárbaro eso, viene muy bien. Y tu carta es la... Oh, qué bien, qué lindo, Virgo. Hoy, la emperatriz con esta alunación, te digo que no le raza nada hoy, ¿eh? Seductor, atractivo o atractor. Porque cuando digo atractivo, todo el mundo se piensa que, no sé, que se pintó los labios de rojo y se puso los tacos altos. Y no es solamente eso. Es este momento de atracción, ¿no? Este momento donde uno trae cosas buenas a su vida. Y de verdad que tanto la emperatriz como la alunación son muy productivas para vos. O sea, que estás en un momento excelente. Libra, bárbaro. La luna desde Géminis te ayuda, te ampara, te acompaña. Hace muy buena dupla Géminis-Libra. Entonces, y Libra-Géminis, ¿no? O sea, de verdad que se potencian y sobre todo te potencia a nivel profesional. Y tu carta es la estrella. Hay un llamado del exterior bastante interesante. Se ve que me vino bien el viaje al exterior. Y los contactos que hiciste están diciendo que podés colaborar. Entonces, hay una buena conexión. Y también hay buena conexión con los que ya no están, ¿viste? Los que ya no están, están como muy conectados a tu vida. Desde un lugar muy interesante. Para mí estos días son súper importantes. Todos, todo el mes de mayo es muy importante. Porque tanto mi abuela con mi abuelo cumplían en mayo. Suceden cosas buenas en mi vida. A pesar de que es un mes intenso para Libra-Mayo, suceden cosas sorpresivas. Entonces, esta estrella más la lunación creo que viene muy bien para vos. Para vos y para mí también. Escorpio, buen momento para la gran transformación que te prepara esta luna Géminis. Y el año que se te viene, ¿no? A partir del fin de mes se te viene un año espectacular. Tu carta es el cuatro de varas que habla de la oportunidad de llegar a ese lugar donde vos querés. La tierra prometida, el hogar, la familia, lo concreto, la paz. El cuatro de bastos es una carta muy, 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 muy... A mí me gusta mucho. Es como esta cuestión de después de tanta lucha llegás a ese lugar que querés. O sea que realmente te viene muy bien. Sagitario, la luna de Géminis, habla de la pareja, de los socios. Buen momento para vincularte, pero también es un muy buen momento para desvincularte. Es decir, hasta acá llegué, hasta luego. Anda donde quieras. Esta es la cuestión. Tu carta es el tres de oros. Y el tres de oros habla de este movimiento, de esta dinámica. Para mí es una carta hermosa. Habla de lo dinámico, del movimiento. Creo que el equipo que vas a armar es muy bueno. Y si fuera de pareja, también es un buen momento para mostrarle a tu pareja todo aquello de lo que vos sos capaz. De repente una nueva pareja, o un nuevo socio, o un nuevo amigo. Empezás a estar como muy dinámico, muy armonioso. Capricornio, esta es una luna que te genera mucho trabajo y responsabilidad. Algún malestar, no sé, algo que no sale como vos querés, que puede ser propio o ajeno. Puede ser también eso. Y tu carta es la fuerza, el control. Hoy, om, om, om. Agua vibracional, gotitas de manzanilla. O sea, como tratar de estar en paz porque no podés decir y hacer lo que vos quieras. O sea, se te va a complicar el día y vos tenés que poner cara de feliz cumpleaños. Estamos todos contentos. Y vos estás queriendo apretarle el pescuezo a alguien. Entonces tenés que decirte, ¡Ay, llegaste tarde! Bueno, no pasó nada. ¿Viste? Como que, bueno, no podés venir y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, no muestres la bronca que te da que el otro te deje clavado. O sea, es como tipo, está todo bien. Acuario divino. Esta lunación es muy, muy buena para vos. La posición solar es excelente. O sea, que realmente el día se viene muy, pero muy, pero muy bien. Tu carta, la reina de oros. Platita para acuario. Muy creativo. Y lo creativo que estás te genera divisas económicas. O sea, que de lo que estás haciendo, vas a estar generando dinero. Y, Pisis, momento de estar en casa, en familia, conectando con las personas que querés. Recordá de acomodar los lugares y los territorios que estás teniendo. Y tu carta es el juicio final. Cuidado. Ojo. Mantén la calma. Observa todo lo que pasa a tu alrededor. Te están mirando. Te están observando. Te están evaluando. A partir de la combinación de la luna con la carta, podés llegar a acceder a un lugar o situación que deseabas hace mucho, mucho, mucho. O sea, que requete contra, requete. Disfrutala. 094-027-992 es nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp. Me seguís en Instagram y me seguís en TikTok. El contenido no se repite. Al contrario, se complementa y te va a encantar. Nos vemos en la tarde. Que pases muy, pero muy bien.